¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Primeramente agradecerles por esa oportunidad que nos dan de poder seguir llegando hasta ustedes, de que nos brinden su atención y que nos brinden su compañía. El día de hoy vamos a deleitarnos, vamos a conocer juntos sobre el mundo del café. Porque, ¿quién no disfruta un café por las mañanas, por las tardes, a toda hora, en todo momento? Cualquier pretexto es bueno para poder disfrutar de un café. Y el día de hoy nos encontramos con la grata presencia del maestro José Domingo Roblero Martínez, académico, especialista, investigador, muy experto en el tema. Maestro Domingo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes a todos. Pues bien, como lo comento aquí José, yo trabajo aquí en la Universidad Autónoma Chapingo, ya tengo un buen de tiempo y pues hemos transitado por el desarrollo de la cafeticultura. Tenemos más de 30 años trabajando con café y pues seguimos aprendiendo, ¿no? Creo que uno nunca deja de aprender y en ese sentido, pues cada acción que uno hace es un aprendizaje nuevo, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, agradecerle la oportunidad que nos dé de recibirnos en este hermoso lugar, que además es un ícono para el tema del cultivo del café en México. Estamos en el banco de germoplasma de café, yo creo que uno de los más completos, más actualizados y sobre todo que ha generado información de gran importancia para el sector. Pero antes de que entremos al sector, a mí me gustaría preguntarle para que los amigos que nos están viendo y que todos estemos en el mismo contexto, ¿quién es el maestro José Domingo Roblero? Bueno, yo, como lo comentaba, soy profesor investigador de tiempo completo aquí en la universidad. Como ustedes saben, Chiapingo es una de las instituciones más antiguas de México en cuanto a agricultura se refiere, con más de 22 carreras que tienen que ver con el sector agrícola. Y una vez que ingresé aquí a la universidad, he trabajado muchos proyectos de desarrollo y vinculación universitaria. El espacio donde nos encontramos aquí es un espacio de la universidad, es un centro regional. Como este, la universidad tiene más centros regionales ubicados en forma estratégica en todo el país para fortalecer precisamente las funciones de la universidad, las funciones sustantivas, que es investigación, enseñanza, servicio y difusión. Y bueno, por ahí tenemos también la vinculación. Entonces, este centro regional que se ubica aquí en Huatusco, Veracruz, se creó allá por 1979. Ya operaba primero en Huatusco, en la ciudad, ya después aquí en el predio, es un predio de 50 hectáreas. Como ustedes pueden ver, es un predio muy amplio, donde tenemos varias áreas de trabajo y de investigación, en el área agropecuaria, en el área agrícola. Tenemos aquí plantaciones de café, ubicadas o divididas como parcelas de investigación, bancos de germoplasma, parcelas demostrativas, con el fin de apoyar a productores, a instituciones, a organizaciones, en temáticas que tienen que ver con la cafeticultura nacional. Entonces, en ese sentido, mi experiencia ha versado sobre temáticas de desarrollo en regiones cafetaleras. Como lo decías al principio, yo soy ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia, con una maestría en fruticultura y una especialización ahí en agroforestería. Y por ahí lo hemos metido a otro tipo de cosas, precisamente tratando de mejorar nuestros conocimientos para poder compartirlos con los productores, con las organizaciones, con las empresas del sector agrícola en general. Aunque aquí estamos en una zona cafetalera, pues también abordamos otro tipo de cultivos. Ahora también trabajamos, aparte de café, pues yo he trabajado, en mi experiencia profesional, he trabajado con macadamia, con maracuyá, con pitahaya, con abacatejas, otras especies que diversifican la producción en estas regiones cafetaleras. Y también dentro de esta experiencia, pues hemos generado una serie de documentos que están disponibles para consulta sobre esas experiencias que les comento. De hecho, mi tesis de licenciatura yo la hice sobre un banco de frutales, de climas micálidos, y la tesis de maestría yo la hice en macadamia, precisamente, en un estudio genético molecular. Entonces, y estos resultados nos permiten ir afianzando más conocimientos que uno puede compartir con los productores, ¿no? Y pues como te decía al principio, a mí me gusta mucho el campo, y yo creo que para qué voy a quedar días en el campo, ¿no? Bendito Dios, ¿no? Que nos gusta el campo. Maestro, para los amigos que nos ven, que son productores de café en México, o en algunos otros países, o que son asesores de esos productores que no logran vernos, ¿qué recomendaciones prácticas o qué tips de mejora les podría hacer ahora, con lo que estamos viviendo ahora en la cafeticultura mexicana? Pues primero cuidarse, ¿no? Cuidarse del COVID-19 porque no perdona a nadie, ¿no? Entonces cuidarse. Y en el caso del café, bueno, el café tiene sus etapas, ¿no? A través del año. En este periodo está la etapa de cosecha de café. Entonces ya en las zonas bajas, ya está en proceso la cosecha, y en zonas altas apenas empieza, ¿no? Entonces la cosecha viene por ahí de octubre hasta marzo, abril, en zonas altas, ¿no? Aquí en nuestro país, dependiendo de las condiciones, ¿no? Entonces, antes que nada, yo creo que organizarse para hacer una buena cosecha de café, la cosecha es una práctica muy importante para mantener la calidad del café, y eso el productor lo sabe, hay que cosechar puro café, o le llaman cereza madura, ¿no? Porque eso le va a dar mejor calidad y le va a vender un mejor precio el café, ¿no? Entonces, cada práctica que hagan en la cosecha, pues cuidarse, ¿no? Este, la cosecha implica la contratación de cortadores de café que estén de otras regiones, ¿no? Este, y... Y en la práctica, digo, antes de que estuviera lo de la pandemia, pues era común ver camionetas, este, con mucha gente, ¿no? Este, ahí todos amontonados, y ahorita pues yo creo que se iba a limitar, por ejemplo, el traslado de las personas que fuera con más control, para evitar los contagios, ¿no? Este, desgraciadamente a veces en los medios rurales no, no, este, no saben, porque hay gente que puede ser asintomática y entonces no sabe y puede contagiarse o contagiar a otras personas, ¿no? Entonces son medidas que pueden guardar durante la cosecha, este, y que permiten a la gente, este, hacer bien su trabajo, ¿no? Guardar distancias, los traslados organizados, y este, igual, en cada práctica, porque es traslados, es corte, es acarreo, es todo lo que lleva a la cosecha, ¿no? El llegar al beneficio y todo lo demás implica mucho movimiento a personas, ¿no? Entonces es, yo diría que en esa parte sería importante cuidar ese, esta condición, ¿no? Excelente. Y respecto al cultivo, una vez que pasa la cosecha, ¿qué sería más puntual de poder atender para las plantas, para su sanidad, para su nutrición, para su buen manejo? Bueno, como te decía, el café tiene sus etapas de manejo, a través de todo el proceso de producción. Entonces, una vez que el café se cosecha, pues la planta queda, queda, este, ya sin frutos. Lo que sigue es darle un manejo de poda, este, es rejuvenecer el tejido vegetativo para que tengamos nueva producción en el siguiente ciclo. Entonces, las podas es importante, hay varios tipos de podas, ¿no? Este, podas de saneamiento, este, ¿no? Podas fitosanitarias, etcétera. Entonces, el productor tiene que ir haciendo el manejo del tejido productivo, la poda, este, una vez que se hace la cosecha. Y eso normalmente lo hacen después de la cosecha, la gente ya lo sabe, ¿no? O sea, digo, no estamos haciendo nada nuevo, ¿no? Así es. Este, y las limpias, ¿no? Importante las limpias y la fertilización. Es decir, preparar a la planta para que se empiece a fortalecer para el siguiente ciclo. Eso es fundamental. Si una planta después de la cosecha no la podamos o no limpiamos, no la fertilizamos, eso va a impactar en la producción. La cantidad de plantas por hectárea, digo, me ha tocado pasar por algunos cafetales de muchas regiones de México y de repente ya no están a las distancias que normalmente recomendamos. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, la distancia de plantas tiene que ver con la variedad. Ahí tenemos en café variedades de porte alto y de porte bajo. Entonces, las variedades de porte alto se siembran un poco más separadas, ¿no? Puede ser dos y medio por tres o dos por tres. El productor ya más o menos lo conoce. Y las variedades de porte bajo, que son muchas de las nuevas variedades que se están introduciendo en México o que se están cultivando en México, esas se siembran un poco más juntas, ¿no? Por ejemplo, a uno por dos, un y medio por dos. En otros países, la densidad es más alta. Hay gente que siembra de 70 por uno y medio, etc. Pero aquí en México, más o menos uno por dos, que nos da un promedio de 5.000 plantas por hectárea. Entonces, cuando tú ves en un cafetal de repente muchas plantas o pocas plantas, o porte alto, o porte bajo, tiene que ver con la variedad, ¿no? Así es, y con el manejo, ¿no? Y platíquenos un poquito, los beneficios que aporta el Banco de Germoplasma a la cafeticultura mexicana. Bueno, primero, se va a contar un poco de variedades, ¿no? Aquí en México tenemos un menú de más de 30 variedades de café, de las cuales unas 12, 14 variedades son las más cultivadas. Nosotros, como universidad, en el 2015, hicimos el registro de 20 variedades de café ante el SNICS, ¿no? Y esas 20 variedades de café son las más cultivadas. Una vez que son registradas esas variedades, el productor puede solicitar el registro de semillas de esas variedades si las tiene él en su finca, ¿no? En su cafetal. Entonces, aquí en México tenemos nosotros tres grupos de variedades, de los cuales dos son las más cultivadas, lo que la gente comúnmente le conoce como los catimores, ¿no? Que los catimores son plantas obtenidas por la cruza de un híbrido de timor, que se llama así, que se descubrió en África, en Etiopía. Ese híbrido se encontró en forma natural en la isla de timor, por eso se le llaman híbrido de timor, y ese se cruzó con variedades cultivadas. Entonces, en este caso, se cruzó la isla de timor con caturra y salió el grupo de los catimores. Y ahí tenemos variedades del grupo catimores, por ejemplo, Costa Rica, Ola Azteca, Colombia, ¿no? Que son aquí cultivadas en México. Y después, por ahí también, sí es una cruza de híbrido de timor con una variedad que se ubicó en Costa Rica, en Villa Sarchí, y se le llaman el grupo de los archimores. Entonces, Archimor es la cruza de híbrido de timor por Villa Sarchí. Y sale el Sarchimor. Y ahí tenemos como Sarchimores, pues, el Marcel, o la gente llama Marselleza, pero registrada es Marcel, tenemos ya par 59, y los sarchimores, como la gente le conoce comúnmente, que es un grupo de plantas, tanto los catimores como los sarchimores, grupo de plantas de Porte Bajo, ¿no? Y un grupo que aquí en México es muy incipiente, que se ha generado en Brasil, a través también de mejoramiento genético, el grupo que llaman los cabimores, que es la cruza de híbrido de timor con catuay, ¿no? Y eso nos va a dar... Al final del día, tanto Catimor como Sarchimor y como Cabimor, lo que se busca es que tengan tres condiciones, tres características, que es productividad, calidad en tasa y resistencia roya, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos un banco germoplasma, como podemos ver aquí atrás, es el más completo a nivel nacional, tenemos más de 250 accesiones que se han ido integrando desde 1981 hasta la fecha, se ha ido complementando, y todo este material que tiene aquí, la semilla que a veces se selecciona, se vende a productores, ¿no? Para la producción de plantas de café. Esto que nos da certeza en que son variedades, realmente la variedad que te están vendiendo, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces este banco germoplasma se convierte en un proveedor muy importante de material genético, de café para todo el país. Y la preservación de la calidad genética. Sí, sí, exacto. Entonces, incluso también este banco tiene muchos usos, o sea, bueno, para que la gente lo conozca, los estudiantes, ¿no? Las organizaciones que vienen a visitarnos también conocen cómo tenemos aquí las variedades. Aquí conocen los catimores, los archimores, los cabimores. Tenemos aquí una pequeña colección. Y tenemos aquí, de este lado, tenemos una colección de los híbridos F1, que son las nuevas modas de café también, ¿no? Que el híbrido F1, pues son plantas que se han obtenido cruzando precisamente variedades etíopes con variedades cultivadas. Y en la primera generación, ya a través de mi propagación, ya tienen plantas para distribuir también a productores, ¿no? Es decir, el café tiene un mundo de desarrollo. Desgraciadamente a veces nos falta darlo a conocer, dar a conocer esos avances que tenemos en café. Y entonces los productores siguen trabajando con sus mismas variedades porque no conocen de otras opciones. La otra cosa bien importante es que a veces alguien recomienda una variedad, pero no le dice cómo trabajarla. Entonces los catimores y los archimores requieren de un manejo diferente a las variedades tradicionales. Me refiero a las arábicas, ¿no? Que es el grupo de arábicas. Tenemos ahí variedades que son las que cultiva mucha gente. En este grupo tenemos el típica, el borbón, el catuahí mismo, el plume hidalgo, geisha también, ¿no? Son esas arábicas que nos dan alta calidad en taza, pero que su manejo es diferente. Entonces, al final del día, los catimores y archimores requieren de un manejo específico donde se incrementa la parte de nutrición, la parte de control de plagas, etcétera. Tiene que ver con eso. tiene que haber un paquete, esta variedad y su paquete para que la gente pueda manejarla. Tú no puedes manejar un archimor como si fuera una arábica. Y eso es lo que nos ha pegado a veces porque entonces la gente dice, no sirve la variedad porque no me produce. No, es que hay que darle un manejo específico de acuerdo a lo que esa variedad requiere, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte y yo creo que ahí entra el trabajo de los técnicos, ¿no? Que aquí en el país tenemos más de 400 técnicos en todo el país que saben de café y que son los que tienen que empezar a impulsar ese desarrollo de la cafeticultura. Aquí es donde se han capacitado. Una buena parte, sí, ¿no? Nos han visitado aquí mucha gente que se ha capacitado a través de cursos que impartimos nosotros. De hecho, cada año impartimos un diplomado o un curso de cafeticultura a estudiantes de Chapingo de los últimos años. En enero de cada año impartimos ese curso. Se convoca a todos los estudiantes de Chapingo de los últimos años, de todas las especialidades y es un curso, normalmente era de 15 días, este, teórico práctico, pero ahorita por esto de la pandemia pues lo vamos a hacer más virtual y con poca práctica, ¿no? Pero se sigue, es un curso que tiene más de 20 años que está impartiendo año con año, año con año y en ese curso a veces incluimos a técnicos o a productores o representantes organizaciones que quieren tomar el curso, igual se les incluye, aunque es para estudiantes, también se incluyen ellos, ¿no? O sea, Chapingo es incluyente, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Y prueba de ello es que podemos estar compartiendo el conocimiento. Sí, claro, claro, te digo, no somos expertos, pero pues este, queremos compartir lo que sabemos sin problema con quien esté, con quien esté, este, interesado, ¿no? Maestro, entonces, para los que no estamos así muy metidos en el tema del café, pero que quisiéramos estar nosotros familiarizados con el tema, ¿dónde se construye la calidad de taza? Ok, bien, miren, la calidad de taza es un aspecto que en los últimos años ha tenido mucho auge, normalmente la gente antes cortaba su café, le vendían cereza y ya no, entonces así teníamos estados que eran netamente cereceros, otros netamente pergamineros, ¿no? A medida que el café como es un cultivo de exportación, digo, ya hablamos de más de 56 países que producen café, entre ellos México, se está promoviendo fuertemente la calidad del café a través del consumo, eso que tiene que ver, bueno, la calidad del café toda la vez en taza, tú te vas un café y vas a ver el sabor, normalmente yo le digo a los estudiantes, a los doctores, ¿cuál es el mejor café? ¿no? ¿Tú qué me darías? Yo digo, ¿cuál es el mejor café para ti? Híjole, no, es que la verdad, es una respuesta bien sencilla, el que a ti te gusta, ¿qué quiere decir? ¿te gusta con azúcar? ¿te gusta sin azúcar? ¿no? ¿cómo te gusta? ¿te gusta con canela? ¿está bien? ¿con leche, sin leche? con leche, sin leche, etcétera, ¿no? Entonces, el mejor café es el que a ti te gusta y en ese sentido quiere decir que tenemos un amplio espacio, ¿no? para poder promover nuestro café que se produce aquí en México enfocada hacia la calidad. La calidad no es más que las características organoléctricas de la bebida en la taza, ¿sí? Que tiene que ver con el aroma, con el resabio, con el sabor, ¿no? con la acidez, la fragancia, ¿sí? Ahorita ha habido una evolución en los catadores que el que determina esa calidad de café es el catador. Entonces, tenemos catadores tradicionales que son los que tenían cuatro o cinco características que se tomaban en cuenta para decir esta es la calidad del café y ahora los nuevos catadores que ya están certificados como catadores Q, este, ellos toman más en cuenta otro tipo de características complementarias a esa calidad de café y cuando tomas una taza y dices, no, pues está, ¿no? Pero primero tienes que ver que a la gente le gusta ese café, ¿no? Esa calidad viene desde campo. La calidad de café tiene que ver con la variedad, ¿sí? Tiene que ver con el manejo que le hace al cultivo, ¿sí? Tiene que ver con el lugar donde lo estás cultivando, el ambiente. Tiene que ver con la cosecha, cómo cosechas este café y tiene que ver con el beneficio. Aunque en beneficio únicamente lo que hace es conservar la calidad de campo. Ya no la mejoras. Si tú cosechas tu café y dijiste, no, pues está, fue el tiempo y es domingo, o sea, hasta pasado mañana lo despulpo, cuando tú ese café lo despulpas, aunque le hagas lo que le hagas, ya va a tener un sabor a fermento. ¿sí? Entonces, la calidad de campo es importantísima. Entonces, el catador, cuando hace las pruebas de la bebida, determina ese tipo de características tornoeléctricas. Entonces, el catador es una persona que se especializa en detectar esos sabores a través del desarrollo de los sentidos, ¿no? Del gusto, del olfato, etcétera, ¿no? Y ahorita, pues un café de calidad, la gente que sabe apreciar esa calidad, pues lo paga bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí producimos dos tipos de café, un café que le llamamos americano y uno que es, digamos, de exportación o la gente le llama europeo. Al final del día, la diferencia acá está un poco en la selección de café que nosotros hacemos, ¿no? Pero tenemos aquí un laboratorio de catación donde los catadores de aquí que tenemos tres catadores pues determinan esa calidad, ¿no? Y entonces, Chiapingo generó una nueva variedad de café enfocada hacia la calidad en taza que se llama Cuesta Lanzacé. Esa variedad se selecciona desde el campo, aquí tenemos las parcelas, ¿no? De esa variedad y todo un proceso de secado controlado y utilizamos una bebida de excelente calidad. Al final del día, ¿cómo se mide esa calidad? En puntos, ¿no? De 80 a 100, ¿no? Tienes 80, pues más o menos. No, que tiene 84, pues ya está mejor. No, que tiene 86, pues está más mejor. Oye, que tiene cerca de 90, pues es la mejor. En ese sentido, es la calidad en puntos, como en la escuela, ¿no? Entre más puntos tiene tu café cuando hacen la evaluación sensorial, pues mejor te van a pagar en el mercado, ¿no? Entonces, ahorita la gente le está apostando a vender su café de calidad, ¿sí? En base a eso. Pero para poder llegar a esa calidad tienes que cuidar lo que viene de atrás, la variedad, el manejo, ¿no? Todo lo que les comentaba a ustedes, ¿no? Claro. Para poder decir, ahí está, ¿no? Entonces, ese café lo puedes ofertar a mejor precio, ¿no? Correcto. Esa es la calidad y ahí estamos enfocados ahorita, de hecho, en nuestro país hay mucha gente que está enfocada hacia la posición de cafés de calidad y se hacen los concursos por eso de calidad en taza, ¿no? Este año, no sé, creo que no sé si este año, pero siempre se hace lo de la tasa de excelencia, ¿no? Donde se evaluan los mejores cafés de nuestro país y esos luego se ofertan a compradores a un buen precio, Y ya se paga por libra, ¿no? Excelente. Maestro, y para los amigos productores que nos siguen, ¿Chapingo podría brindarles ese servicio para venir a revisar qué calidad de café tienen ellos o todavía no hay esa posibilidad? No, sí, de hecho, lo hacemos, digo, no lo hacemos masificado porque es difícil, ¿no? Tenemos un laboratorio de, les decía, de catación aquí con tres catadores certificados y sí, si alguien quiere hacer la evaluación de la calidad de su café, pues puede contactarnos y traer una muestra y aquí se le hace la evaluación, digo, a lo mejor el cobro que se hace no es igual a lo de un laboratorio especializado, ¿no? Pero, aunque no, ¿cómo se llama? Aunque la calidad de la evaluación es certificada por la gente que tenemos acá, ¿no? Es más bien ayudar a la gente, ¿no? Entonces, sí se puede hacer en forma organizada, ¿no? Sin problema, digo, hay un costo de recuperación que se les hace, si no, no tengo yo el monte ahorita, pero esto ya lo veríamos si tienen interés con los colegas que se encargan del laboratorio. Excelente. Pues amigos, podemos pasarnos toda la tarde platicando con el maestro José Domingo, pero ya empezó a ser frío y también nosotros nos vamos a ir a tomar un buen café. Si les gusta esta información, déjenos de favor sus comentarios, regálenos su like, suscríbanse al canal para que le lleguen todas las notificaciones de más información importante como la que nos ha compartido el maestro el día de hoy y bueno, no nos resta más que despedirnos, agradecer sus atenciones y maestro, agradecer la amabilidad que tiene con nosotros. No, pues gracias a ustedes y aquí estamos, lo que se pueda compartir información, bienvenidos, aquí, pues, tú tienes mi contacto, digo, sin problema, cualquier duda que tenga respecto a esta pequeña plática que tuvimos, yo sé que el tiempo a veces siempre es un enemigo a vencer, ¿no? Y como les digo, esto que vimos aquí, pues es el principio de un gran tema muy interesante, a mí me gusta mucho compartir mis experiencias de café y con gusto yo la comparto con quien quiera, dudas, que tengan, comentarios, bienvenidos, para eso estamos nosotros, no creo que la Universidad de Tonochapingo es una de las instituciones más nobles que tenemos en el país y precisamente es la única que incluso que apoya a los hijos de productores para estudiar, ¿no? les da una beca para estudiar y eso es muy bueno, ¿no? Entonces, en nuestro país creo que es la única institución que apoya, Y yo creo que para muestra bastan dos botones. Ahí está. Sí, bueno, así es, entonces. ¿Algún método de contacto que pudiéramos compartir con los compañeros, con los productores, con los amigos? Bueno, sí, nosotros tenemos dentro de Chapingo, aquí en Huatuzco, tenemos un centro de investigación en café, que es el Centro Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Autonomístico del Café, Senacafé. Tenemos una página, pueden entrar a www.senacafé.org, creo es algo así, ahí van a encontrar ustedes información de café, no está muy actualizada, pero ahí está la información, y también tenemos el Facebook de Senacafé también, donde pueden encontrar incluso ahí algunos eventos que hemos hecho. Como les decía, nosotros nos vinculamos con todo el mundo, desarrollamos algunos proyectos de desarrollo y de vinculación con el gobierno federal también, algunos programas también, y ahí están disponibles para consulta. mi correo donde pueden contactarme es senacafé2015 arroba gmail.com, ahí estamos, y este, y mi teléfono es 273-105-5811, y ellos pueden contactar sin problema. Muchísimas gracias, maestro. Amigos, nuevamente muchas gracias, que tengan un excelente día, maestro, gracias. Gracias, suerte a todos.